Trata sobre una mujer que es ama de casa, que ha estado dependiendo económicamente siempre de su esposo y siente que su vida está vacía y toma una decisión de separarse para intentar demostrarse a sí misma que puede subsistir por sí sola y emprende un viaje donde va a encontrar dos personajes con los que va a evolucionar y va a intentar liberarse de muchos prejuicios y muchos miedos que tiene. Estaba explorando el mundo femenino, mi tesis de grado por ejemplo en la escuela de cine fue también sobre un adolescente entonces estaba explorando como eso, sobre personajes femeninos y la historia desprende de la imagen que describe el título yo vi a una mujer llorando en un bus y se me hacía como un poco paradójico estar llorando en una forma tan íntima en un sitio tan público, con tanta gente pero tan sola y esa ambigüedad me llamó la atención. La película de Karen no intento yo describir la mujer en Latinoamérica o en Colombia o es que todas las mujeres son amas de casa o son dependientes, es un caso particular siento donde para sorpresa se han identificado muchas mujeres porque si sigue existiendo esa digamos muchas veces por debajo de cuerda por más que estudien que hay muchas mujeres que terminan sometiéndose y sometidas dentro de una relación pero digamos que afortunadamente no es un problema que como antes creo que ya obviamente las mujeres han escalado al mismo nivel del hombre en sus derechos y en sus deberes hay como una búsqueda en el cine latinoamericano, tanto en el cine realista pero también vi como una tendencia a un cine poético que no pretende ser realista, entonces hay como una búsqueda en general muy particular de cada quien pero si veo que hay una cuestión interesante que va creciendo y que es bueno tener una ventana tan importante aquí en UNASUR uno ve la tendencia latinoamericana, hay cosas buenas, otras no tan buenas pero creo que va por buen camino el cine latinoamericano en general